Vale, lo acabo de leer. Sois unos hijos de puta. No sé por qué lo hice. Gracias, NICRO. A ver, yo si quieres te hago tiempo. Empieza en una semana, ¿no? No. 24. ¿24 de febrero en una semana? Sí. Sí. Si te pones tres meses, literalmente dos semanas después, sale Diablo 4. ¿Cómo? Que si te añades tres meses y dos semanas, es el 6. Ya estamos en el 6 del 6 del 3. No habían dicho que se retrasaba. Es probable que esta sea la última, ¿no? No. Bueno, la última con cambios. ¿Por qué? No. No tiene nada de ver una cosa con la otra. Habrá que reconducir a nuestro trabajador de temporada a un estudio que genere más dinero, que es el mismo. Me suelo preguntar en qué base es ese tipo de hipótesis cuando Diablo 2 está en su tercera temporada y hace 23 años que salió. Y lleva 12 estaqueado o en paralelo a Diablo 3, pero siguen sacando parches para Diablo 2. Con lo cual, en las evidencias es muy obvio que no os basáis. ¿Os lo basáis en patata? ¿Cuál es patata? Sí, me baso en las evidencias. Me baso en las evidencias que no ha recibido desde que hace muchísimo dejaron de sacarle cambios. No le han sacado cambios hasta que han sacado el remastered a Diablo 2. Esa es evidencia. O sea, que te basas en el hecho... Desde que salió el 3, en el 2 no sacaron más cambios, ¿no? Solo sacaron reseter al haber no sé cuántos años. ¿No? Eso es correcto, ¿no? Sí. Aunque creo que no. ¿Cuándo salió Diablo 3? Diablo 3 Launch. Diablo 3 salió en 2012. Hace muchísimo. Y el parche 3.14. Diablo 2, que creo que fue el 3.14B, fue de... ¿2017? Hubo cinco años en los que siguió salgando parches Diablo 2, a pesar de estar Diablo 3 en el mercado. Así que vuelvo a preguntar, ¿en qué va a ser vuestras evidencias? No me ha quedado claro. ¿Qué Diablo 4 va a ser el Diablo 3 Killer? Porque... ¿Por qué? Patata. Vale. Porque en un año ha salido un parche, dos parches de este. ¿Por qué Poe no ha hecho bien su trabajo? ¿Qué tiene que ver con Diablo? ¿Qué tiene que ver Diablo 4 con Diablo 3? Patata. Patata. No, son la misma... IP. Quedamos en Patata, ¿no? No. Quedamos en que son la misma IP. Yo me ofendo si dices patata, así que a partir de ahora, tomate. Entonces, tomate. No, como este de dos, que es otro estudio, ¿no? Ahora mismo. No. ¿No? No. ¿No es otro estudio que no hizo el remaster? Sí. Sí. Que ahora forma parte de Blizzard, pero sigue siendo otro estudio. Pero los parches no los hace ni BIS. No los hace... Exacto. Una cosa es hacer el juego y otra cosa es hacer los parches. BISTERAL Games o algo así se llamaba, no los hacen ellos. Ellos se lo hicieron en el juego. El balance y los parches actuales no los hacen ellos. Taco, veo que tu información viene bastante sesgada. ¿Cómo sabes que no lo hacen ellos? Porque Blizzard especificó que eran ellos quienes fabricaron el juego, pero nunca dijeron a nadie que fueran ellos quienes lo fueran a mantener. Con lo cual entiendo que Blizzard va a hacer como con sus otras 60 IPs, que su propio equipo desarrollará los futuros parches. No comprendo que le compres un juego a una compañía externa y luego le des el mantenimiento de dicho juego. Y al menos lo comunicarían. Seguro han engullido esa... No solo la han engullido, la han desmantelado. Cogieron a la jefa del equipo, la convirtieron en la jefa de Blizzard y en los tres meses la echaron. Con una indemnización de un millón. Preciosa, Pati. Es la que entró para limpiar la imagen, ¿no? Los tres o cuatro peores meses de toda la historia mediática de Blizzard fue con esa señorita a su liderazgo. Pero le dieron varios kilos para que se callara, que era su fundación, ¿no? Sí, le dieron una fundación, le dieron un millón y le dijeron bye bye. Hasta luego, flan de huevo. No vuelvas. Creemos que es porque ya sabía demasiado y le hicieron firmar una idea. ¿Qué tendría sentido? Y ella dijo, lo cualo, ¿cuánto dices que me vas a dar? Le dijeron, ¿cómo es? Y dijo, vengi. A lo mejor lo que quieren decir, Mikro, es que ahora se van a centrar en Diablo 4 y van a perderle la cara a Diablo 3. Parcheándolo menos veces o haciéndole menos caso del que ya le hacen. Puede que vayan por ahí los tiros. Acabamos de tener una temporada de 7 o 8 meses y me dices que le van a hacer menos caso. Sí, que todavía es posible hacerle menos caso. ¿Tienen a un trabajador y todavía le van a hacer en medio a un menos caso? Sí, se puede hacer peor. Yo te digo que ese trabajador se lo van a llevar para Diablo 4. No, ese trabajador no se lo pueden llevar. Claro que puede. Es esencial. Entra en mantenimiento, ya está. Pero esas noticias no las hemos tenido todavía. No. Aún es pronto, hombre. Además no es mercado... O sea, no tiene sentido hacerla ahora. Es una tontería. Entonces, ¿tú crees que ahora no, pero en tres meses sí? Sí. En tres meses van a decir... ¿Sabes el parche que pusimos hace tres meses? Pues para vosotros, para siempre. Sí. Vale, posible. A ver, no hay base para sustentar esto, pero tampoco para no hacerlo. Hombre, hasta ahora la historia de Blizzard no ha sido esa con los juegos de Diablo. Pero que lo puedan hacer a partir de ahora podría ser. Sí, con muchos otros. Tengo pruebas, pero tampoco duda. ¿Quién ha dicho algo así como... Es la misma IP. Vaya. Pero vamos a ver, esta IP tiene tres juegos. Casi cuatro. Y esta IP responde a la... Diablo 1, Diablo 2, Diablo Remastered, Diablo Immortal, Diablo 3 y ahora Diablo 4 es el sexto. Perdón. Bueno, Diablo Remastered no lo tienen porque es de otra. No es suyo. Y dale. Qué sorpresa. Lo que pasa es que se la han encargado de estudio y se le han puesto la imagen de Diablo inmortal. Le han puesto la imagen de Diablo, pero no es de NIT. Y no sé qué games, no me acuerdo cómo eran, no es visto. Es como decir que el Pokémon GO es de Nintendo, no. Vicarious Games. Vicarious Games. Vicarious Games fabricó lo que es el programa, los modelados, bla, bla. Blizzard le cedió su modelaje. Vicarious Games se hizo el juego. Blizzard lo cogió, lo terminó, le hizo lo que sea de balances o pruebas internas, publicidad, etc. Entonces lo que tenemos es el... Es como cuando tú me das una build. Blizzard la ni creó. Entonces el propietario, una vez que la tiene creada y que luego la va parcheando y adaptando y mejorando y evolucionando, es Blizzard. Pagó por ella desde un principio. Aunque la base no fuera de ellos. Si han comido a Vicarious, yo creo que la gente de Vicarious es la que está trabajando. No, la metieron a Diablo 4. Vamos, si yo fuera a Blizzard... No, no, la metieron a Diablo 4. Pondría a... Ah, vale. Te digo, que si yo fuera a Blizzard y no quisiera eso, lo lógico sería que dejara a los desarrolladores que han hecho el juego seguir con el juego. No, porque ellos no son mantenedores del juego, son creadores. Ellos no tienen ni puta idea de cómo mantener el juego. No saben de baneos, de balances, de ajustes, de crear nada. De hecho, ellos ni siquiera crearon un juego. Pero sí saben cómo funciona el juego. Sí, pero eso no tiene nada que ver. Eso lo puede saber cualquier programador que tenga acceso al código. Ellos no... No es lo mismo crear un juego que copiarlo. Y ellos solo copiaron. Pero hicieron el juego. Que se habían perdido los datos de... Por lo que tengo entendido, se habían perdido los datos del juego y tuvieron que rescatarlos o alguna cosa, ¿no? Del mismo modo que me dijeron que en 2017 iba a salir Diablo 4. ¿Tienes alguna prueba de ello? Pero me refiero... Me dijeron que... Blizzard no lo ha dicho nunca. Que los datos de... Que no tenían los datos del Diablo 2. Sí. Y que Diablo 4 iba a salir en 2017 también lo dijeron. Pero como Blizzard no ha confirmado nada de eso... Riker lo lleva anunciando desde 2016. Lo de que se perdieron los datos de Diablo 2, Blizzard nunca jamás lo ha confirmado. Por lo menos que yo ya he sabido. Con lo cual, pueden haberle dado todo lo... Que además tampoco creo que teniendo el puto juego en funcionamiento sea factible o algo así. Hola, mira, estoy haciendo funcionar este juego por ciencia infusa. Ahora, copiamelo y recreamelo. ¿Cómo se lanza? Toda la información del juego está ahí. Están los CDs, están los datos, están los modelados, está todo. ¿Qué es lo que se ha perdido? Yo tengo un CD que me ejecuta Diablo 2. ¿Qué necesitas que no esté en el propio CD? ¿Comprendes? ¿Comprendes? Molok, muchísimas gracias por esa pedazo de eso. Estamos un poco de debate para daros tiempo a que aparezcáis antes de analizar el parche. De nada. ¿Cuántas temporadas de Diablo 3 por año? Hasta ahora estaban siendo 4 en sus mejores tiempos, 3 en sus tiempos mediocres, 0 durante 2 años y ahora vamos por 2. Bueno, pues vamos para allá. Estas cosas las tendría que haber grabado. Sí, 2.6.0, 2.6.1. El primer parche duró 18 meses y el segundo 8 o así. Sin balance, sin absolutamente nada. Fueron a un punto caos. De hecho, consideramos que el juego había entrado en mantenimiento. Nos llevamos una sorpresa con el 2.6.3 que fue cuando dijeron Y si sacamos un negromante que sea el 2.7.0 Dijimos, lo cualo. Dijeron, es que así nos dan billeticos. Dijimos, hostia, pues sabes que no es mala idea. Billeticos pa' mi. Y le dieron billeticos. Que esta gente no es tonta. ¿No? No, no. Buscar dinero sale de la puta madre. Fue la única vez que Blizzard me contestó los correos durante 3 o 4 meses. Nunca más. Lo echaron. De hecho, sí. Echaron a María Catriana, que era la CM. Y a... No me acuerdo cómo se llamaba la anterior. ¿De Ballisties? Virnetail, creo que se llamaba en español. Era súper borde el cabrón. Me metió un baneo instantáneo. Bueno, si dices que a los cuatro tíos... Bueno, a los cuatro. Que uno de los cuatro tíos que han elegido para hacer el testeo del nigromante, aunque sea verdad, lo han elegido con el culo porque el tío no ha hecho nada, aunque sea verdad, pues es que le estás poniendo en ridículo a los pobres. Me metió antes, ¿eh? Me metió antes de los nigromantes. Seguí en el debate. ¿Crees que al final, después de no sé cuánto tiempo lleva ya, se cerrará la adquisición o que se negarán? Hay bastante gente ya. ¿De Microsoft o...? Reino Unido ya se ha puesto públicamente. Depende mucho del God of War. Por lo visto, hay seis compañías que de momento no han dado datos propios de ellos. O sea, no han dicho, no han querido decir su nombre, pero hay seis compañías que han dicho que el hecho de que el God of War iba a decir, el Cut of Duty, pase a ser parte de Microsoft, para esas compañías, para tres es un golpe fuerte, para dos es un sí o no, y para otra tiene que ver qué es lo que va a pasar. Lo curioso fue que Mediatos Árabes fue la primera a andar en el OK. Fue muy rápido. No hace falta pensar mucho. A la que me alejó de eso, Sony. De hecho, Sony intentó liársela y decir, no, 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 la exclusividad de estos juegos la quiero yo, que no la tenga Microsoft. Y Microsoft le dijo, no, 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 mira mi orto, y empieza por aquí. Es mi compañía. Es mi compañía. Puedo hacer lo que quiero con ella. Y Sony dijo, pues, me chivo. Creo que de hecho, ese es el programa. No, no, también estaba en un principio, en el punto de mira, con la anterior adquisición que hicieron, ¿cuál fue Ubisoft? No, Bethesda, con la anterior, con Bethesda, cuando tuvieron Bethesda, me parece que dijeron algo así, como de que no iban a convertir en exclusivos los juegos de la consola, los juegos de la compañía, y sí que lo hicieron. Es su puta compañía, pueden hacer con ella lo que quieran. Sí, sí, pero si para evitar que te echen abajo la compra, dices, no, no, si es que los juegos van a que saquen esta compañía, van a seguir siendo todo para todas las compañías. Y luego coge y lo saque exclusivos. Y no lo hace. Da igual. Pero es que, aunque luego lo saque exclusivos, ¿cuáles son las consecuencias? Es que los organismos gubernamentales te dejen realizar la transacción comercial. Ya está. Sí, pero si tú, para que te dejen hacer la transacción, transacción comercial, dices, a ver, no va a haber problema de monopolio, porque todos los juegos que fabrique esta compañía van a seguir siendo para todas las compañías. Multiplataforma. No me ha quedado claro. Y luego, si no lo cumple, ¿qué es lo que dicen? Pero eso no tiene nada que ver con el monopolio. Sí, porque tú, para evitar el monopolio, para evitar el monopolio, estás diciendo que los videojuegos que saque, la compañía que vas a coger, que vas a contratar, que vas a comprar, van a seguir siendo para todas las compañías. O sea, va a salir en todas las plataformas. Vale. Si tú luego, para conseguir, que te den cartas, para conseguir que te, que te permitan comprar esa compañía, tú dices, todos los juegos que saque esta compañía van a seguir siendo para todas las plataformas. No os preocupéis, como si, como si hubiera seguido siendo una plataforma, una compañía independiente, pero ahora es nuestra. Y luego no lo cumples, para poder, y luego no lo cumples, ya te pones un poco, ya te pones un poco en el ojo. Pero eso hay muchas formas de saltárselo, por ejemplo, haciéndolo exclusivo durante un año, y ya dentro de un año a ver quién lo juega. Siguiendo esta lógica, soy Microsoft, ¿vale? Y firmo un contrato, lo que tú quieras, de que va a salir todo mi juego en todas las plataformas. Compro, literalmente todos los estudios que existen. Por tanto, tengo el monopolio, porque todos los juegos del mundo son míos. Pero he hecho eso. Tienes que seguir sacando los juegos en todas las plataformas. Pero tengo el monopolio. Pero sigues teniendo que sacar todos los míos. Como todos los juegos son míos, ahora todos los juegos del mundo valen 3.000 euros. Porque tengo el monopolio. Si quieres jugar, me pago 3.000 euros. ¿Sigues teniendo que sacar el videojuego en las otras plataformas? Sí, lo saco en la Play a 3.000 euros. Vale, pero tienes que seguir sacándolos, vale. El tema es que las nuevas IPs que han salido de Bethesda no van a ir a Play. Espera, que no me ha quedado claro. ¿Cuál fue la condición que dijeron que iban a cumplir para que les dejaran hacerlo? Si no me equivoco fueron que los videojuegos de Bethesda iban a seguir siendo multiplataformas. Como eran hasta ahora. Al ser una compañía independiente, cuando pasarán a ser parte de Microsoft, los videojuegos que sacaran Bethesda o lo que sería Bethesda iban a seguir siendo multiplataformas como han estado haciendo hasta ahora. Y el Call of Duty también. El Call of Duty que seguiría siendo exclusivo de Play. Pero no cumplieron. No cumplieron. Por ejemplo, el último gran exclusivo que por lo visto va a sacar Microsoft dentro de poco, ¿cómo se llama? De Bethesda, que además tiene el mismo motor gráfico que es Tidy, el Starfield, ¿no? O algo así me parece que se llama. Se llama así. El Starfield es exclusivo de Microsoft y en PC de las plataformas de PC. Eso lo dijo Sony, ¿no? No, no, no. Para que le permitieran hacer la compra, porque ya estaban... Cuando fueron a comprar Bethesda, que también hubo bastante lío, un poquito de lío, antes de que hicieran la compra para que no les acusaran de Monopolio, dijeron, no os preocupéis que no va a haber Monopolio porque los videojuegos que saquen esta compañía van a seguir estando en todas las... Dijeron o firmaron, porque una cosa es lo que dice el pavo de... Y otra cosa es el tema legal. No se va a aguantar mi... O sea, ellos pueden ser el tema legal, exactamente. Luego pueden hacer lo que les traga a los cojones. Si tú vendes, que vas a... ¿Sí? Pero, ¿por qué lo echáis? Yo no lo he echado. Yo no he tocado, ni siquiera tengo las manos en el teclado. Pobre tico, no lo he echado. Encima que no lo está explicando, que no me está quedando que no lo está explicando, déjalo. Yo no lo he echado. Sigue, perdona, que te han interrumpido. No sé ni dónde me he quedado. Pues empieza de cero. Vale, por lo visto, Bethesda, cuando fue comprado por Microsoft, ya al principio hubo poco problema, no fue una compra directa. Para evitar el tema del Monopolio, porque ya Microsoft ha tenido bastantes problemas con Monopolio en otras ocasiones. No en tema de Xbox, pero a raíz de otros programas y demás. Por lo visto, prometieron, o yo que se, no sé si estuvo firmado, yo no sé ese tipo de cosas, ¿vale? Pero dijeron, prometieron de que los videojuegos que Bethesda desarrollara seguirían siendo en multiplataforma. Pero no cumplieron. no cumplieron. ¿Con qué juego no cumplieron? Starfield se anunció como exclusivo. Starfield se ha anunciado como exclusivo de Microsoft y PC. En PC sale también en Steam. Claro, quizá porque Microsoft Windows. ¿Sabes? Sí, el tema es que si tú dices exclusivo en Microsoft o sea, en Switch tampoco sale. ¿Cuál? ¿El Starfield tampoco sale en Switch? Sí. No. Vale, entonces... Se anunció cuando salió como exclusivo. Oye, déjame comprar. Entonces, la compra de Bethesda que la hizo Microsoft era condición de que Microsoft no iba a sacar exclusivos, pero sí está sacando exclusivos. Sí, exacto. Exclusivos de Bethesda. Exclusivos de una compañía como es Bethesda, el Starfield pues cogieron y lo hicieron exclusivo. Cuando tú, no sé, pero si tú coges y dices no os preocupéis, esto va a ser así y luego eso no es así, la siguiente vez que dices no os preocupéis que esto no va a ser así, no te lo crees. Pero hay cosas que si fueron así, por ejemplo, el Deathloop antes que ahora le pertenece a Microsoft. y era antes de Bethesda, tenía ya firmado con Sony la exclusividad. Claro, pero por eso mismo no pudieron hacer lo exclusivo de... Y podían romperla. No podían, no podían, ya tenían firmado exclusividad en PlayStation y los segundos que ya había PlayStation metido pasta en el juego. Pero entonces Bethesda sí tenía exclusividad pero no con Microsoft. con Bethesda. Exacto, la habían firmado con Bethesda pero ahora Bethesda ya no existe. No, pero tú tienes que mantener los contratos que hayan... Tienes que hacerlo porque lo firmó con Bethesda, no con Microsoft. Sí, pero si tú firmas, es igual que si tú compras un piso, si ese piso está alquilado y el inquido tiene un año de contratos por delante, tú tienes que mantener ese contrato hasta que se termine. Pero el contrato era entre Microsoft y Bethesda, ¿no? No, el contrato era... Era entre Sony y Bethesda. En Deathloop el contrato era... Con Deathloop el contrato era Sony pone pasta, pone una cierta cantidad de dinero, X, y el juego se mueve exclusivo de mi consola. ¿Te parece bien? ¿Betesta? Sí, me parece bien. Luego vendes la compañía a otra persona. Pero yo he puesto pasta en este juego. Oye, perdona, que yo he puesto pasta en este juego y tengo un contrato. ¿Quieres cancelar el contrato? Vale, vamos a hablar de cuánto me vas a pagar por cancelar el contrato. A ver si te compensa, ¿no? Yo tengo un contrato y he puesto dinero. Yo ese dinero no lo voy a perder. ¿Tú vas a tirar dinero? A ver, yo... Solamente por... Creo que podían haber otro fácilmente porque no lo hizo con... No, no, no. Para romperlo tendría que... Lo hizo con algo que ya no existe. Porque no existe Bethesda. Eso sí... No, Bethesda sigue existiendo. Aunque es una filial de... sigue siendo una... Es una filial de Microsoft. Pero sigue existiendo sin exclusivos. O sea, no puedes denunciar a Bethesda, tienes que denunciar a Microsoft. Pero sigues podiendo denunciarle por no cumplir el contrato. Y ten en cuenta que todos esos tipos de contratos seguramente tengan una cláusula tan super millonaria que no compense. ¿Cuánto va a sacar ese juego en ventas? ¿600 millones? ¿Cuánto es la cláusula de restricción? ¿1500 millones? ¿De verdad te compensa? Vamos a dar un pasito hacia atrás. Microsoft le dice venga va me dejáis absorber a Bethesda y a cambio no saco exclusivos. Pero luego coge y se saca exclusivos. Los videojuegos desarrollados por la compañía Bethesda o sea, por el equipo de Bethesda siguen siendo multiplataformas. Eso es lo que ellos dijeron. Exacto. Cogieron con Deathloop no pudieron porque ya tenían un contrato firmado con Sony ya tenían un contrato firmado con Sony pero con el resto de videojuegos como todavía no tenían ningún contrato dijeron pues estos los volvemos exclusivos. Eso ha pasado con el Starfy y creo que hay otro juego más creo que es el Skyrim 6 que también va a ser exclusivo también han anunciado que va a ser exclusivo de Microsoft. Bueno, Microsoft quiero hablar de Xbox y PC. ¡Te reviente! Claro, tú dices yo quiero hacer esto. El caso es que puedo mutearlos cuando me dé la gana pero me estoy partiendo la caja yo solo. Y luego eso no lo cumples. No os preocupéis que no va a haber monopolio porque todos los juegos que esta compañía saque serán multiplataforma. Luego eso no lo cumples para evitar para quedarte con ello para generar un monopolio entonces cuando la siguiente compañía que quieras comprar y te digan oye que aquí puede haber un caso de monopolio te van a decir pues puede ser muy posible que sí porque ya me lo ha hecho una vez. Pero ¿y por qué eso es monopolio? Pero aunque sí que hay un caso de monopolio ¿quién le va a multar por hacerlo? Quiero decir ¿quién le va a poner consecuencias por hacer algo así? Porque una cosa es que ellos se comprometan a hacer algo pero si luego lo fallan ¿quién les multa? Los diferentes organismos reguladores. ¿Y lo han multado? Las multas pueden no. Pero ¿por qué eso es monopolio? No hay consecuencias. Por eso mismo la siguiente vez que quieran comprar una compañía lo que les pasa es que no les están les están poniendo un millón de trabas. Bueno, le pueden poner las que quieran van a volver a decir lo mismo no vamos a sacar exclusividades y luego ganan lo que les dé la ganas porque no se puede la compañía. Si los organismos reguladores estos no aceptan la compra la compra no se hace. ¿Vale? Puede decir Microsoft voy a dar en vez de 60 voy a dar 100.000 millones. Lo siento no permitimos esa compra. Interesante. Y todo esto porque Bethesda sacaba sus propios exclusivos la verdad es que flipante. No, no, no. No es porque Bethesda sacara sus propios exclusivos que eso no hubiera habido ningún problema. Si Bethesda cuando era Bethesda hubiera dicho voy a generar mi propio launcher el Bethesda launcher y voy a sacar videojuegos solamente en mi launcher no hubiera habido ningún problema. El problema fue cuando se dijo no os preocupéis que los videojuegos que saque esta compañía van a seguir siendo multilataforma y luego dijeron ay, este juego que por cierto el Starfield si no me equivoco cuando se anunció por primera vez se anunció que también saldría en Playstation. Bueno, se anunció como Xbox Exclusive pero bueno. No, la primera vez cuando se anunció la primera vez cuando salió la primera vez que se anunció que fue incluso antes de creo que fue antes de la compra de ya estaba en no estaba en desarrollo pero el típico teaser que sacan de 15 segundos de decir eh, mira que este juego vamos a crear este juego pues cuando se anunció si no me equivoco no te lo puedo asegurar eso ya creo que se anunció que también saldría en Playstation que no es la primera vez que ha ocurrido que una compañía se ha echado atrás por dinerito y ha cambiado la el ha cambiado de manos la compañía y han dicho pues ya no sale aquí con Steam el Borderland 3 si no me equivoco estuvo anunciado de que saldría en Steam día de salida y cuando lo pilló cuando pagó Epic Games no sé cuántos millones para que fuera exclusivo suyo durante un año lo tuvieron que retirar lo de lo de venta en Steam bueno le damos calor al parche a ver que si queréis seguimos no te ha quedado claro no joder a ver que tú si tú firmas un contrato tienes que cumplirlo da igual que la compañía que esté con la que hayas firmado el contrato siga o no siga tú cuando tú cuando compras algo si ese algo tiene un contrato detrás ese contrato tienes que mantenerlo hasta que ese contrato termine ah vale puedes repetir el hola soy Samu que no me ha quedado claro vale lo acabo de leer sois unos hijos de puta gracias de verdad pensé que no lo había que no lo había que sepas que llevo un contador desde la cuarta explicación y hemos llegado a 11 yo pensaba que no lo estaba entendiendo del todo joder macho como os pasáis conmigo a ver no sos el único pero esto pasa todo el rato bienvenido a todo el rato no es nada personal esto pasa todo el rato a todo el rato encima que yo no soy muy bueno para hablar es que el streamer es un cabrón y le encanta le encanta tirar del hilo a ver que pasa a ver que recoge encima eso que yo me explico como el culo y que no me gusta mucho hablar pues que puta ya no se ha quedado claro uff bueno el parche que no te virtuamos mira que amigos esas que no me han quedado claras eh vale vamos a ello this may be our darkest hour but it will be your greatest moment Gracias por ver el video.